Hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenidos al Show del Tiempo. ¿Querés saber si va a llover? Lo tenés que ver a Miguel Flores. El del clima. Miguel Flores es un tipo muy reconocido en el medio. De hecho, cada vez que sale, la gente lo saluda, le dice, bueno, ya sea cosas positivas o después no tan positivas. Pero quería saber, digamos, ¿cómo es tu vida en ese sentido? Porque me hizo acordar mucho, yo decía, guau, ¿cómo será? ¿Lo de Guillermo será lo mismo? Salvar a la calle y a la media cuadra le dirán, hola Guillermo, ¿cómo estás Guillermo? ¿Qué onda? Bueno, quería saber si esto es tan así, si lo sentiste así, si fue fácil empatizar en ese sentido con el personaje de Miguel Flores. Sí, sí, es así. Es así. Recibo mucho afecto en la calle. Desde que salgo, desde que se inventaron las selfies, me paro en una cuadra tres, cuatro veces con cualquier persona que ocasionalmente me cruzo. Hay mucho afecto, lo recibo, mucho amor, desde siempre me lo exteriorizan, pero de cualquier edad, hombre, mujer, abuelo, nieto, señora, niña, joven, me pasan cosas hermosas. Y sí, claro que me generó empatía con lo que le pasa a Miguel Flores, porque es alguien muy amado, es alguien reconocido, lo respetan, lo siguen, porque lo denominan el infalible, porque es un meteorólogo que jamás se equivocó en un diagnóstico, en un pronóstico, y entonces es como te amo, te quiero, genio, maestro, ídolo. Y esta película habla un poco de todo eso, ¿no? De lo que es el éxito, de lo efímero del éxito, de qué ocurre con una frase desafortunada, una equivocación, una conducta impropia, una cancelación de esta cultura nueva del linchamiento público, que te convertís de héroe en un demonio en el acto, pero con la misma vehemencia que te amaban, ¿te amaban o era toda una mentira? Era esta cosa que él tiene. La película me resultó a mí muy interesante cuando leí el libro de Nicolás Giacobone, porque toca estos temas, toca la crueldad de las redes, la crueldad del sistema de los medios televisivos, de la medición, del rating, del exitismo que hay detrás de todo eso, donde tenés que medir, si no medís, sos un 4 de copa, y te descalifican. Yo viví una etapa, la del 90, toda la vida, que hasta el portero del canal te saludaba a distintos y bajabas el encendido. Era una cosa, aunque vos decís, ¿qué es esto? Y yo lo viví, lo conozco, y en la actualidad pasa lo mismo. Ahora la televisión abierta ha mermado la audiencia, pero de que si te interesa, o si estamos en vivo vos y yo, y de golpe no hay mucho encendido, se ve el cartel que dice, no interesa, es como sacalo del aire. Entonces vos lo ves, capaz, sacalo fuera, no sirve. Y todo ese universo lo conozco. Sí, justamente te iba a decir que todo esto que atraviesa el personaje, y esto del hater, de las pasiones, tan así que vemos hoy en día también a través de las redes sociales, lo absorben al personaje de Miguel, y él es como que se termina, está como encantado con todo ese mundo también, y se olvida un poquito de lo verdaderamente importante. Entonces quería preguntarte por esta transformación que él tiene y de evolución de este personaje, obviamente sin meternos en spoilers. Por eso me sedujo, para explorar desde lo interpretativo cosas nuevas, que estuvo buenísimo. Él, para contar un poco al espectador o al lector, se trata de un meteorólogo que acierta todo, y un día la pifia y se convierte en un demonio, que se tiene que escapar a la provincia natal de él, que es Córdoba, donde tiene una hija, y la hija tonta no es, una médica viva, que se sintió bastante abandonada por el vínculo con su papá, y abre la puerta. Papá dice, ¿qué te viniste a esconder acá? Y él dice, no, hija, te vine a ver, mentira. ¡Claro, ahí lo tenés! ¡Esto me lo vas a pagar vos, Nabo! No se puede creer, ¿qué pasó? La gente me decía, te amo por la calle. ¿Vos tenés idea de los destrozos que produjo esta tormenta? ¿Te pidieron que saque las cosas de mi camarín? Y ahora hablando puntualmente de tu personaje, que es, como bien venimos diciendo, uno de los afectados por el clima, ¿no? ¿Cómo es su evolución, digamos, sin meternos en terreno de spoilers? La decepción. Es un personaje que tiene una vida difícil, difícil. Convive a cada rato, todos los minutos de su día, con la dificultad, con la frustración, sobre todo, y con la tensión. Siempre está perdiendo, siempre va uno a cero abajo, por lo menos, con todo. Con los afectos, con las finanzas, con todo. Y como todas las personas, él se genera un mecanismo para sobrevivir, porque si no, es la muerte misma. Su mecanismo es la idolatría que tiene por Miguel Flores. Me estaba acordando del momento, que es uno de mis favoritos, cuando va a hablar del tema del seguro, ¿no? Que tiene el seguro contra todo, pero no el todo, no incluye granizo. Ese tipo de cosas que pasan mucho en la vida real. Y bueno, y para ir cerrando, sí quería preguntarte si alguna vez, o si te hizo recordar algo puntual, por este tipo de absurdos, de no, pero todo en realidad no es todo. ¿Te ha pasado o has vivido una experiencia similar en un punto de ponerte medio ultraviolento? Qué bueno que rescates esa escena. A mí me gustó, pero varios que la vieron y compañeros de Lengo, cuando la vieron, me hablan de esa escena. Se ve que repercute en todos. Es que es tal cual, es la vida misma. Es la vida misma, sí, sí. Bueno, porque es así un poco, creo que la peli habla un poco de eso también. Nosotros vivimos en una trampa, ¿no? Bueno, construimos una trampa y nos fuimos a vivir ahí. La importancia que le damos a las redes, la importancia que le damos a la mirada del otro, la importancia que le damos a lo que dice la tele, la poca importancia que le damos a las cosas importantes, a las relaciones reales, es la trampa que construimos. Y uno de los condimentos fundamentales es que, no sé si todas, pero muchas de las grandes compañías parece que a la noche, mientras todos dormimos, se juntan los gerentes, se cagan de risa de nosotros, dicen, ¿cómo los podemos cagar mañana? Bueno, Flores tiene una serie de tradiciones, ¿no? Que él repite, o rutinas, digamos, antes de conducir, por ejemplo, vocaliza, hace una serie de cosas, ¿no? Vos en tu, digamos, en tu laburo, antes de empezar un rodaje, antes de hacer algo, ¿tenés algo que quizás repetís o que haces justo antes de empezar a trabajar? Teatralmente, sí, teatralmente, teatralmente, sí, la vocalización un poco me ayuda, estoy un poco cansado, me gusta estar un poco más relajado antes de comenzar. En un rodaje no, no hay rutina, sí, esas siete semanas de rodaje te cambian un poco la vida, horario y todo, pero estoy siempre muy metido en todo lo que necesito llevar a cabo y estoy acostumbrado y me manejo con mucha cotidianeidad por acostumbramiento, ¿no? Así que no hay rutinas de ese tipo de vocalizar, bueno, él tiene su mascota, que es Osvaldito, que también tiene su relación con él, en el caso mío, no, no hay un pececito, hay un perrito que amo, pero este, pero nada, no tengo otra rutina. Mejor, te debe dar más que Osvaldito, seguramente. Sí, sí, es cariñoso Osvaldito, los besitos los tira. Acá tenés mi CB1. ¡Papá! ¿Vos viniste a contarte acá? Yo cuando hablo con vos, no te conozco. Un tonazo de veces te necesite. Bueno, yo te necesito ahora. Acá Bernardo también sabe mucho el clima. Siete, catorce de la mañana llueve. Beso, papá. Ay, te cuesta, ¿eh? Te cuesta.